Por culpa de ese amor estoy llorando Y soy como una gata sin guarita Las noches me las paso dando vueltas Siguiendole las huellas a escondidas Y el corazón golpea, estoy desesperada Lo busco en todas partes, sus besos me hacen falta Loca, que a mi me diga loca, se mira y no se toca Este amor es mío, solo mío Loca, enamorada y loca, capaz de cualquier cosa Orgullo de mujer cuando está herido Mala noche, recordarte enamorada La persona equivocada, alguien que robó mi corazón Fui una tonta, que se muere sin tus besos Esperando tu regreso, atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Está loca, no te olvidas Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro, pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene enalo, pendiente los dos Tú lo sabes, la mujer que se enamora Escapás de cualquier cosa, escapás de cualquier cosa Y yo doy el alma por tu amor Otra noche, otra noche, otra luna sin tu vida Está loca, no te olvidas Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro, pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene enalo, pendiente los dos Ay, mi bandido, yo te atraparé Te buscaré, bandido, te atraparé Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro, pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene enalo, pendiente los dos Ay, mi bandido, yo te atraparé Ay, mi bandido, eres tú, mi amor Ay, mi bandido, tú, mi amor Gracias.